Ella durmió al calor de las marzas y yo desperté queriéndose a la rosa Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Cada luz libra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas y pienso evitar el roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada nos libra, nada más queda 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 Nada más queda